La Universidad Católica de Oriente, en conjunto con una empresa, llevarán a cabo un proyecto de fortalecimiento educativo con los estudiantes del corregimiento Puerto Venus de Nariño. La Fundación Aurelio Llano Posada y la empresa Prasma son las entidades que están financiando el proyecto, que busca mejorar las condiciones de los estudiantes de este corregimiento. Estuvimos socializándolo con toda la comunidad y prontamente estaremos dando inicio, donde a través de la educación vamos a tener desarrollo en el corregimiento, a través de qué, varias estrategias, una, vamos a estar trabajando con todos los estudiantes de 10 y de 11 orientación vocacional y también se va a trabajar lo que son las pruebas de estado. A la vez con los estudiantes de 10, 11 y egresados, se les va a tener la posibilidad de que accedan a becas con cualquiera de las universidades de Antioquia, con las cuales la Fundación Aurelio Llano Posada tiene posibilidades de hacer intercambios para que realmente los jóvenes del corregimiento Puerto Venus puedan acceder a todas estas gamas de distintas. ¿Y cuál es la idea con estas becas? Que los mismos jóvenes hagan sus prácticas en el corregimiento Puerto Venus, para que realmente sea la comunidad quien se beneficie. Igualmente se afirma desde la Universidad Católica de Oriente que el trabajo también incluye a los padres de familia y docentes. Fuera de eso va a dotar de todo lo que es el aula de sistemas, ya en estos días ya están los computadores y en estos días lo van a tener con toda una tecnología para que puedan realmente comunicarse, van a hacer las pruebas de estado virtuales y se van a acompañar. Entonces esto es una gama de acompañamiento durante unos cinco años donde realmente allí los jóvenes, los adultos, los niños van a poder tener y se va a poder nutrir de este proyecto que quiere es el desarrollo del corregimiento. Además los estudiantes del grado 11 de este corregimiento asistirán a la feria universitaria que se llevará a cabo en el municipio de Rionegro.